En los ranchos de la sierra Si sacamos treinta kilos, nos vamos pa' gozarán Ya que los haya vendido, nos ponemos a pistear Y para ser compartidos, nos vamos pa' culiacán Llevaremos una banda, la madre se dé a visitar Tengo que en una semana, noche en día sin parar Para que así nos ayude, y más mucha cosecha El dinero es muy bonito, sabiéndolo disfrutar Mujeres, vino y perico, de todo en el mundo da Pero no olvido una cosa, ayudar a los demás Ya me voy, ya me despido, ya me voy a trabajar La temporada que viene, más mucha voy a sembrar Los cañones de los hermos, flores voy a llenar